ok amigos bien menos una vez más para tratar de arreglar la herramienta recortes en windows 11 gracias al usuario fernando por pasarme este tip ok vamos a posicionar el mouse sobre la hora aquí en la esquina damos botón derecho del mouse sobre la hora y vamos a ajustes o ajustar fecha y hora damos clic en él una vez que se abre esta ventana lo siguiente que haremos es desactivar ajustar ahora automáticamente y vamos a establecer y fecha de hora manualmente le damos a cambiar él me dijo que encontró tres fechas una en junio una en enero y una en octubre vamos a usar la más cercana octubre y en el día ponemos 31 o voy a poner la dejó va está bien entonces le damos a cambiar le damos lo voy a bajar no le voy a cerrar ok entonces prueba tu herramienta recortes para esto ya había deshabilitado la herramienta vamos a ver si funciona ok vamos a ver ok entonces una vez hecho esto voy a checar nuevamente voy a ver si funciona y al parecer que voy a cerrar una vez hecho esto vamos a restar a restablecer la hora nuevamente doy clic en la hora botón derecho del mouse ajustar fecha y hora damos clic voy a ajustar ajustar ahora automáticamente vamos a activar y solo le daríamos a cerrar y eso es todo amigos bueno nuevamente gracias al usuario fernando por pasarme este tip y espero que algunos si les funcione eso es todo por ahora amigos ah 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 ah